En la década de los noventas, ningún tenista era más famosa que la perfecta Anna Kournikova. Esta hermosa rusa parecía destinada a convertirse en una megaestrella de su disciplina, pues con solo 16 añitos había logrado colarse en las semifinales de Wimbledon, y con 17 había escalado hasta el top 10 de la WTA. Pero aunque su carrera poco a poco fue decayendo, su angelical presencia hizo que la prensa rosa se peleara por una entrevista con ella. Tras alejarse lentamente del deporte, Anita se refugió en la farándula. Fue así que durante la grabación del videoclip Escapar, conoció al cantante español Enrique Iglesias, de quien quedó profundamente enamorada y con el que posteriormente formó una familia.